Bueno, con mucha alegría les contamos que está abierta la convocatoria para una próxima edición del Laboratorio de Ideas, esta instancia de preincubación que le llamamos nosotros, donde los emprendedores que tengan una idea diferencial o con carácter innovador o con potencial de escalamiento, que quieran crecer, bueno, aquí tienen una oportunidad para formarse a través de varios talleres que van a ser en una modalidad online y además contar con el apoyo de un tutor formado especialmente por Maldonado Emprendedor para desarrollar todo el acompañamiento de ese emprendedor que viene con una idea hasta poderlo transformar en un modelo de negocios que sea algo que el mercado esté necesitando. Lo que nosotros buscamos son ideas que tengan cierto carácter innovador en el sentido de que en el mercado no exista algo parecido o que le den una vuelta de tuerca para crear algo un poco diferente de lo que ya hay. Y además lo que tiene que hacer es contactarnos a través de las redes sociales o de la página web donde está toda la información detallada de cuándo van a ser los encuentros, de la cantidad de encuentros. Lo que sí les puedo decir es que es una experiencia maravillosa que del Laboratorio de Ideas hemos tenido un montón de emprendedores que hoy en día están escalando sus emprendimientos, que después se han podido presentar a otros fondos de tanto la Agencia Nacional de Desarrollo como de la ANI. Entonces es un muy buen ejercicio y una muy buena puerta de entrada para después poder continuar en ese camino de emprender pero con mayores herramientas. Tienen tiempo de inscribirse hasta el 18 de agosto y los encuentros van a ser los días miércoles a partir del 31 de agosto y va a durar hasta la tercera semana de noviembre y van a ser a las 17.30 horas hasta las 19.30 en un formato virtual con tres instancias que van a ser presenciales donde además los emprendedores van a poder recibir el apoyo de mentores que son personas del ecosistema, que trabajan de manera honoraria en nuestro territorio y que vienen a escuchar las ideas que los emprendedores tienen y mostrarles o hacerles algunas preguntas para que maduren la idea de negocios con la que están participando.